Orgullo y rencor Orgullo y rencor Orgullo y rencor Y sé que estás desviado Que te vengo a rogar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin mente No la puedo aguantar Que me amargo la vida Si te dejo de amar Yo sé que tú has llorado Aunque digas que no Y sé que hasta has deseado Que te vengo a rogar Y yo que estoy sufriendo Te vengo a demostrar Que la vida sin mente No la puedo aguantar Que me amargo la vida Si te dejo de amar No la puedo aguantar Que me amargo la vida Que me amargo la vida Y yo que estoy sufriendo Gracias.